Otro vídeo más aquí estamos, en esta ocasión Gran Turismo 6, desafío FR, con el Hyper GTS, edición 15 aniversario, primero de los coches de esta edición especial de Gran Turismo que me cayó por el grado de Reyes, parece que me porté un poquito bien. Bueno, ahí tenemos el circuito, Gran Valley, circuito mítico de buen turismo, divertido y tal, es bastante divertido, y si a quien no le da buenos recuerdos, este circuito de grandes carreras y estas cosas, bueno, ahí vemos como está la carrera, toma el golpe, aún en el X7, pues, como no, pues mira para atrás, ¿para qué vas a mirar para atrás? Tengo que decir que este coche, pues, me ha sorprendido, tira bastante, más de lo que yo esperaba, bastante rápido, el pase por curva no está nada mal, siendo un coche americano, pero, y, lo pasé bastante bien, me divertí, me ha chocado bastante, un autogolpe. Bueno, que deciros, el RECOV2 lo llevo ya bastante bien, pocas cosas que contaros, he estado últimamente dando mucha leña a este juego, ya estoy por el RECOV1 nivel, por el tanto y tal, pero bueno, hemos de momento para hablar con el RECOV2. de este juego, la semana que viene, sí, vamos a volver un poquito a la carrera, son de posición, recta de meta, son de la primera vuelta, pues, le decimos un poquito a día a ese coche, ¿no?, la velocidad de este coche es bastante superior al resto, y, un poco más que añadir, el circuito facilita, para novatos, que no suena una carrera en este circuito, que es más malo, tampoco creo que sea un profesional en este gran turismo, que es más malo, pero, porque ya salió este, y, me han enterrado otros juegos, un poco más malo, joder, macho, es que, madre mía, que, 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 que todo, por favor, madre mía, que malo, Dios, que, 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 que ¡Pues si! ¡Lo bastes! ¡Ven a mi vida! Bueno, empezamos por meta, unos 10.327 para la última vuelta, carrera facilita, desafío ferre, ya veis que poca cosita, poca dificultad, los coches de gran turismo que te regalan con el paquete son pedazos de bichos, tienes yo creo que coches para todo el juego, me he comprado por ahí para hacer un poquito el canelo y tal, ha habido uno que me ha sorprendido mucho que ha sido el MSKTR, creo que va lentillo, si que corre bien este coche, pues también voy a deciros que el 14 de febrero para todos vosotros hay un especial día de los enamorados, a todos aquellos que estéis super en Thunder Power con vuestra pareja o estéis embogados con alguien, pues voy a dedicarlo hacia vosotros, y el video que yo creo que está llegando ya que es el final, bueno ahí todavía por el 130%, 3 estrellas, más que el casillero de victorias y bueno espero que os haya gustado este video, nos vemos la semana que viene con más juegos scooter en primera persona, además con los duty, que os haya gustado, como no, y muchas gracias por seguir a los que estéis ahí, un saludo y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!